Este es el día que se ordenó para desalojar. Sin titubeos, la resolución emitida por el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana se cumplió. El desalojo era inevitable para 10 familias de la comunidad ceilán, ubicada en el cantón Loma Alta. Sus habitantes intentaron infructuosamente dilatar el tiempo de ejecución de la medida, pero al estar en un callejón judicial sin salida, decidieron abandonar voluntariamente el terreno que habitaron por más de 30 años. Una de las afectadas es Sonia Chávez, para quien sin un trabajo formal y un lugar a donde ir, el panorama es incierto para ella y sus dos hijas. Le pido yo que él nos pueda dar un poquito de dinero por el tiempo que nosotros hemos estado viviendo aquí. Al menos ocho viviendas fueron desmanteladas. La mina a lámina fue retirada esperándose a la base para construir un nuevo hogar. Según la resolución del juez, ellos no cuentan con la escritura de los terrenos, documento que sí fue presentada por el apoderado legal de la empresa Corpo Dessa, aparentemente los dueños de las 27 manzanas de territorio. Pero si llega otra solicitud para desalojar a otras personas que están en las mismas circunstancias, el procedimiento legal se va a seguir. Se le va a citar, se le va a pedir que presenten documentación y si no la tienen, entonces caemos en estas circunstancias. El proceso legal inició en el 2016. Al menos 112 familias habitaban en el hogar. Tres años después, se redujo a 40 hogares que aún permanecen en la lucha legal esperando un fallo a favor. El temor era evidente. Rápidamente se corrió el rumor que todos serían desalojados. La comunidad se organizó para recibir el pelotón de la humo. Por momentos, el ambiente se tornó hostil, pero el diálogo apacigó los ánimos, permitiendo a las autoridades realizar su trabajo. El resto de los habitantes piden al gobierno una solución a su preocupante situación. Entonces nosotros le pedimos de favor, primeramente al gobierno, que nos pueda ayudar a quedarnos en el lugar y que también sea investigado este señor, porque él no es dueño de la propiedad. Mientras el proceso avance, más familias serán notificadas para presentarse al juzgado y justificar su permanencia en la comunidad. Caso contrario, la ley los obligará a abandonar el lugar. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.